el chamaquito es duro mira dónde viene el negrito sabio con los bachateros hola hola qué tal mi gente llegó el negrito sabio con la bachata esta tarde de hoy la vamos a coger para hacer una encuesta de bachata en esta ocasión la tenemos con antony santo el mayimbe de la bachata y romeo santo el king de la bachata calle me atras vamos allá bueno en la tarde de hoy empezamos con la primera encuesta señor julio antony santo o romeo santo picante picante decir si voy por antonio antony santo un hombre que que siempre sigue adelante por encima de todos de todos los tiempos que ve como papi ese es el líder musical de la bachata exactamente el papá de la bachata el papá de la bachata bueno el negrito sabio con los bacheteros muchas gracias por tu opinión bueno vamos allá duro m una encuesta de bachata de antony santo y romeo santo lugar que decide muy picante la pregunta bueno voy a hacer una referencia sobre los antony santo es el papá de la bachata de la república dominicana perfectamente la bachata estuvo realmente una recaída en aquellos años perfectamente y el mayimbe fue quien activó la bachata quien la subió pero también en el caso de romeo santos romeo a intel o sea la bachata la la bachata se ha reconocido a nivel mundial mundial a través del género de bachata de romeo santo romeo santo la ha modernizado la transformado y la ha traído al tiempo moderno al tiempo moderno y lo sigue siendo también pero también se ha trasladado ha hecho un traslado a lo que es la modernidad hay una juventud hay un público esperando realmente cambios y de eso que romeo santo se ha encargado se hace el cambio realmente hay nuevos oyentes nuevo público y romeo santo ha tratado de satisfacer realmente esa población que viene a subir perfectamente yo me voy con romeo santo pero tomando en cuenta que antonio santo es el mayimbe de la bachata guau qué linda palabra de ese callejero como tu nombre entonces el duro m para servirte hermano medio muchas gracias muchas gracias entonces dice el patrón mi opinión sobre bueno sobre antonio santo y romeo santo picante picante romeo santo no sin quitar el mérito antonio santo romeo santo es que ahora mismo mantenido la bachata como género internacionalizado mucho la bachata que ha peleado con lo mismo artista urbano con la bachata es el que ha tratado que la bachata no caiga si tú te fijas grabó con el número de para mantener la bachata para mantenerse como artista y mantener la bachata tú sabes que el bajo para acá para dominicana también grabó con cada con cada bachatero reunión a la gente lo que es 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 lo que no tiene la bachata la bachata la tenía aquí sin quitar el mérito antoni santo cantoni santo ha sido el que el que la hago el uno de los pilares de las vuelales perfectamente es mi humilde opinión muchas gracias por su nombre de palabras comparando una comparación lo que es romeo santo y antonio santo yo creo que también su versión picante picante porque hay que dejarte de pasión y dejarse de historia vacatero hay muchísimo en el año 1991 vacatero que le llaman antoni santo estamos en el 2021 y por cierto me la meto sonado de coincidencia y estamos en el 2021 y aún sigue en primer lugar los definitivamente el mejor vacatero de todos los tiempos me encantó esta palabra que es tu nombre de yo nivel 3 y guau este es un placer mi hermano gracias por la palabra grito sabio yo te bendiga hermano me seguimos con más buenas tardes también entonces picante picante hermano medio la encuesta de hoy antoni santo o romeo santo da tu versión de dar el king bueno mi versión como compositor que lo ha estudiado algo exponente del género bachata lo he estudiado y me ha sentado estudiado y sé que luego tienen una buena poesía y una buena composición en lo que es la atención aquí en los santos en los años 91 como dice mi compadre yo en el interior que lo acercé a escuchar aquí perfectamente de antoni santo es uno de los de lo que evoluciona la bachata de cuerda en aquellos tiempos los bachateros sólo que tocaban por tragos por tragos antoni santo le dio el valor a la bachata como entiendes todos esos bachateros están cobrando ahora mismo gracias a antoni santa gracias al mayor entiende el mayor de la bachata no será un poquito el mérito pero qué pasa también hay otro ponente que al igual que antoni santo evolucionó lo que es el género y los cursos modernos lo que es la poesía moderna y historias de moderna porque también puede relatar historia desde vivencia la cual no son vivencia callejera como algún urbano que la relata en callejera él relata lo que son historias de amor y historias románticas de cosas que han sucedido un ejemplo evolucionado para ser exacto o sea tú considera como que haya llevado la bachata como al barco de no tanto de república dominicana sino del mundo se tiró la bachata para caminar país por país y anda con ese género de atrás no es un bobo ese tigre se lo estoy atrás como que si fuera un saco yo voy a empacar y me voy a tirar esa bachata que en el hombre voy a cruzar todas esas fronteras que andan por ahí por eso yo me voy con romeo santo muy duro el chamaquito no le quito el mérito a antoni santo es un buen compositor y una buena trayectoria que el señor me lo bendiga siempre donde quiera que esté al igual que el romeo que la bachata viva por siempre el señor en sigan al negrito sabio que también yo lo sigo para que ustedes me sigan el negrito sabio es el chamaquito que tiene toda la controversia dura de bachata vienen más vídeos yo lo invito a suscribirse a mi canal y no olviden dejar su comentario señores como siempre yo estaré chequeando los comentarios y estaré poniéndole su carácter como siempre así que muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo fue acá está